¿Es usted el que quiere ser verdugo? No. Rápido. La mujer sí. He venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos. Duda de que yo pueda ayudarle a recibir a los americanos. Explícale tú quién soy yo. ¿Pues tú? No se ve nada, está todo negro. Toda una familia real convertida en equipo de fútbol. Si necesitan algo me llaman. Buenos días. Buenos días. Estamos en pleno golpe de Estado. ¿Qué han dado, hijo? ¿Pero no querías democracia? Pues anda, toma democracia. Bueno, no espero más. El que quiera jamón que me siga. ¿Te gusta este? Sí, como el de este mañana era soberbe. Cazquiano. Esto es cazquiano. ¡Ameritado! ¡Pierre en la cueva! ¡Ameritado! ¡Cortiga, manado, calabús! ¡Esto es un milagro! ¡Milagro! 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 ¡No es un milagro! ¡No es un milagro! ¡Cortiga, manado! ¡Ameritado con alegría! ¡Ameritado con alegría! ¡Ameritado con alegría! ¡Comba, es un langostino! ¡Sapos, no! ¡Que no me gusta! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres, nueve! ¡Bravo! ¡Comba, dos y tres! ¡Ameritado con alegría! ¡Vamos!